Eso es penoso, porque realmente Gloria ha dejado una huella y una obra hecha y es muy terrible que eso se tenga guardado, que engavetado, a lo mejor por olvido o distracción o a lo mejor por para leche, no se sabe, ¿no? Porque Gloria, precisamente por ser como era, mucha gente la quiso, tuvo mucha gente que también la veía de otra manera, ¿no? Porque ella no tenía compromiso con la cosa esa de quedar bien con fulano, con tal cosa, ella quería quedar bien con los grupos de teatro, con la gente que creía en ella y con ella misma. Y eso a veces tiene esas consecuencias y no cae en el grupo de los que son disciplinados, tranquilos, que llenan los formularios y que hacen, o sea, todas las planillas las llenan perfectamente para la hora de... Ella creo que no estaba en eso, ella... Y lo que pienso es que la gente que la quiere, que la queremos, que todavía estamos vivos, somos los responsables de rescatar todo esto, ¿no? Eso tenemos que hacer lo que hemos vivido alrededor de estas seres iluminados, no dejarlo que se apague, ¿no? La gente que nos han iluminado, que nos han... Y que han iluminado generaciones, no hablando ya particularmente como... Porque como mismo nosotros crecimos, mucha gente con esa luz puede crecer, y eso es historia. Entonces lleguen las próximas generaciones, empecemos a tratar de descubrir el agua tibia, y dos y dos son cuatro. Y hay cosas que están descubiertas y probadas por gente que tienen nombres y apellidos. Y yo creo que uno de los nombres y apellidos fundamentales de la dramaturgia cubana es el de Gloria El Palazzo. El de Gloria, en lo que nos tomamos el café, cuando termina esta entrevista, cuéntame qué estás haciendo por allá arriba, qué diablura estás haciendo, qué grupo de teatro estás asesorando, porque tú no te quedas tranquila, ni aunque te digan que estás muerto. Tú eres la Gloria, maña. ¿Y cuando se murió, dónde tú estabas? Aquí, ya yo viví aquí. Yo recuerdo que cuando llegamos a la funeraria, estaba tu mamá, Milian, y yo. Y Pedro, que estaba aquí, creo. Y después fueron llegando gente, a mí no se me olvida, esa noche. Además nos pasamos todo el tiempo hablando de Gloria, haciendo, bromeando, porque además Gloria también tenía un sentido del humor muy fino. Ella era muy... y le gustaba la fiesta y tomaba el ron y... vivió su vida, era una mujer apasionada, que el cuerpo no le acompañaba casi, porque el asma, cuando le entraba, la angustiaba, lo demás. Pero ella decía, tranquilo. Y así decía que el puñado de Michael le seguía pasando. Era incansable, de verdad. Mira, estaría aquí yo hablando de Gloria toda la tarde y se me irían ocurriendo y acordándome de cosas. Pero yo creo que lo fundamental es que debemos de no concentrarnos en las cosas particulares pequeñas, sino en la obra como tal de Gloria. Todos los que la conocimos, para que otra gente la conozca, que se haga justicia, porque realmente no se ha hecho justicia con Gloria. Yo he oído nombrar, como tú dices, y no aparece Julano, que es el dramaturio, y Gloria, ¿dónde está? Si Gloria fue maestra de ese que están nombrando, entonces eso no es justo, eso no es justo, hay que ver qué se hace, y yo creo que la mejor manera es esta que tú estás haciendo, desde tu camarita, camarita que puede decir muchas cosas. Afortunadamente la tecnología va caminando, lástima que no hubiera estado esa camarita en Baracoa, o en la sala de teatro Guantroy, en los ejercicios, y las improvisaciones de Gloria a las 2 de la mañana. Porque entonces no habría duda ninguna, ni habría que estar haciendo el cuento de la buena pipa, ahí estaría todo ahí. Muchas gracias Gloria, por alarme la oreja y abrirme las entendederas. Si no me hubiera perdido la mitad de la vida, en boberías, y no hubiera visto las cosas que he visto, porque tú me enseñaste a ver todo eso. Cuando el triunfo de la revolución yo acababa de, tenía nueve y iba a cumplir diez años. Porque mi mamá además era una mujer muy revolucionaria y era lo que me había enseñado desde antes de la revolución. Ella siempre fue una mujer revolucionaria. Estaba estudiando y además de eso, pues participé, por ejemplo, yo participé en la alfabetización. Ella nunca quiso que yo fuera a la loma, entonces participé en la alfabetización en las calles, aquí en La Habana, en prostíbulos. Lugares donde hacía falta alfabetizar, ahí me mandaban. Yo pertenecía al contingente de la alfabetización. Era mucho más joven que otros alfabetizadores. Tenía doce años, once, doce años. Incluso tengo la medalla de alfabetizadores. A los alfabetizadores nos facilitaron escoger una escuela que fuera afín a nuestros intereses. Yo desde antes de la revolución estudiaba piano. En 58, 57, 58, estudié en un conservatorio que se llamaba José Manuel Peirellade. Estaba en la calle Reina y estudiaba piano. Al triunfar la revolución ya yo tocaba piano. Y cuando me dan la oportunidad en la Escuela Nacional de Arte de hacer el examen de ingreso, yo logro hacer un examen con muy buena calificación y me ponen en cuarto año de piano. Directamente en cuarto año de piano. Y estoy en la Escuela de Arte hasta que comenzó la represión y la parametración que ellos decidieron, que por mi aspecto, pues yo era muy rara porque era diferente a los demás, porque venía de un mundo, de un senos intelectuales, muy hippies. Mi madre no era hippie exactamente, pero era una persona que no era muy nada consumista. Por lo tanto, yo me vestía muy desgarbada, era una joven así. Y entonces, por mi aspecto, ellos decidieron que yo era la diferencia. Y como yo era la diferencia, ellos decidieron que yo era lesbiana. Cosa que nunca fui, ni soy. De hecho, tengo muchos hijos, muchos nietos. Bueno, pues definitivamente me hicieron un juicio público con todos mis amigos, 100 personas. Entonces ellos decidieron votarme de la Escuela de Arte. Como yo tenía una calidad como pianista, mi madre consiguió que me hicieran un examen de ingreso en el Conservatorio Amadeo Roldán. E inmediatamente Isaac Nicolás, guitarrista y director de aquel momento, admitió mi entrada en la Escuela Amadeo Roldán, pero ya yo estaba fastidiada. Ya estaba fastidiada. Ya los traumas eran muy fuertes. La Escuela de Arte me marcó demasiado y desgraciadamente no continué siendo pianista. Creo que hubiera podido ser una gran pianista. Y menos mal que yo pude sobrepasar. Y después me hice licenciada de Filología y profesora de Artes Dramáticos, como instructora de Arte. Y bueno, esas cosas pasaron para bien para mí. Porque este país es fuerte, destruye. En algunos momentos ha sido muy duro. Como dice Pablo Milanes, no nos equivoquemos otra vez. Esa frase es importante. No nos equivoquemos otra vez. Porque el país hay que salvarlo y hay que tratar de que los jóvenes logren realizarse. Y hay que defender al ser humano. Eso es lo que hay que hacer. A mí me gustaría muchísimo que dentro de este documental se hablara de la trayectoria de mi mamá con relación a este país y la cultura cubana. A mí me gustaría contar que en los años 50, en el año 56, 57, 58, mi casa en La Habana era un sitio de reunión de los artistas y los teatristas cubanos. Nosotros vivimos en la calle Colón. Esa era una zona donde vivían teatristas como Virgilio Piñera, Antón Arrufá, que todavía sigue viviendo por ahí, Lezama Lima. En aquel momento nos mudábamos mucho. Alquilábamos en diferentes apartamentos y todas esas zonas de ahí porque mi abuela vivía a dos cuadras y nos ayudaba con mi crianza. Yo recuerdo una noche en un apartamento que vivíamos en Industria de Ingenios, así en la esquina S exactamente, que había una reunión después de un estreno que habían tenido mi madre junto con un grupo de actores. Recuerdo que estaba Vicente de vuelta esa noche ahí, uno de los del edificio chivateó que había algunos revolucionarios reunidos ahí arriba y recuerdo la invasión de la policía de Batista con los uniformes azules y armas largas, tratando de ver qué pasaba y empujando a todo el mundo. Por suerte ese día nada más pasó eso, pero fue bastante traumático para mí. Quiero decir que mi mamá era esta persona que estaba dispuesta a ayudar. Esta etapa del año 58, desde el punto de vista revolucionario, fue muy difícil y para mí traumático porque lo que hacían los jóvenes de la ciudad era la divulgación de la revolución, sobre todo la divulgación, la sensibilidad de la gente. Y mi mamá pues hacía volantes, participaba en estos grupos que... Por ejemplo, que había una librería que estaba en la calle Neptuno, frente al cine, un cine que hay en Neptuno, cerca del cinecito. O sea, en la librería, como en una barbacoa, en un segundo piso intermedio, se editaban y se imprimían estos volantes y estas cosas. Yo estaba en eso porque siempre estábamos juntas. Ella siempre me tenía a su lado. Algo también que recuerdo como algo muy importante, que quiero hablar porque creo que es trascendente. En el año 58, nosotros vivíamos en Trocadero, entre Águila y Galeano, al lado del periódico El Mundo, creo que era el mundo el periódico. Y ahí teníamos un espacio en el apartamento pequeño este, que era como un cuartico de desahogo, donde estuvo escondido Rolando Escardó. Mi mamá se expuso mucho con eso, incluso nosotros tuvimos que abandonar ese apartamento, no pudimos llegar ni al apartamento. Nosotros llegamos un día ahí, tuvimos que salir corriendo y dejar todas nuestras cosas ahí. Porque personalmente Ventura, uno de los más terribles hombres de la dictadura batistiana, había invadido con sus hombres el apartamento buscando a Escardó. Cosas como esas fueron importantes. Porque después cuando triunfa la revolución, Rolando, que es camagüeyano, fue camagüeyano, igual que Nicolás Guillén, igual que mi mamá, Gloria Perrado, igual que Luis Suar Díaz. Era un grupo de intelectuales, un grupo de amigos. Se unieron e hicieron en Camagüey el primer encuentro de escritores y artistas de Cuba, que fue determinante para la fundación de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Fue el primer encuentro donde Nicolás Guillén unió, convocó a los artistas cubanos revolucionarios. Fue escogida una obra de mi mamá que se llama La Brújula, para que fuera la actividad cultural de ese primer encuentro de artistas y escritores cubanos. Donde se decide al año siguiente la fundación de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Y esa obra se puso allí con éxito. Fue muy importante. Preparando ese primer encuentro, Rolando Escardó tiene un accidente y se vuelca el Jeep donde él estaba, yendo hacia Camagüey, y fallece. Por lo tanto, se llamó Primer Encuentro de Escritores y Artistas Cubanos Rolando Escardó. Y la obra que se puso allí fue La Brújula. Un encuentro muy importante para los intelectuales y artistas cubanos, porque estaban todas las contradicciones de la sociedad cubana plasmadas entre ellos. La homofobia, las discriminaciones. Fue muy fuerte el encuentro. Ya se fundó después la Unión de Escritores, y mi mamá participó activamente hasta el final de su vida. Tenía una gran amistad con Nicolás Dillén y con Nancy Morejón. Eran personas muy amigas de ella. Y ella era miembro de la Asociación de Escritores. Mi mamá fue publicada por la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. De hecho, mi mamá fue Mención Casa de las Américas, con una obra de teatro, que se llama La Paz en el Sombrero. Era una escritora muy activa, y era una escritora trascendente. Gloria Parrado, en sus estudios, ella estudió contaduría. Recuerdo haber estado de niña, días y días y días, en el Teatro Nacional, durmiendo en las mesas, cuando se constituyó el Consejo Nacional de Cultura. Por cierto, fue un Consejo Nacional de Cultura constituido por mujeres. Estamos hablando de Vicentina Antuña, de Mirta Aguirre, de Gloria Parrado. Son mujeres que estaban constituyendo el Consejo Nacional de Cultura. Las nóminas del Consejo Nacional de Cultura, la estructura nominal, la fundó, la hizo Gloria Parrado. Eso es algo que no se menciona, pero yo lo viví. Es mi experiencia, y fueron días y días y días y días y días y días, Isabel Monal, es la otra mujer que estaba ahí, Isabel Monal. Todas intelectuales, todas intelectuales cubanas, mujeres brillantes las cuatro, noches y noches ahí trabajando en cómo debía ser la estructura del Consejo Nacional de Cultura. Ella se sintió siempre muy comprometida con el Consejo Nacional de Cultura. Tanto así que, a pesar de las contradicciones que hubo en nuestro país con la parametración, con la homofobia, el oportunismo, reacciones no revolucionarias, porque realmente eso no es lo más revolucionario, eso no es lo que ella aspiraba para este país. Ella continuó trabajando en el Consejo Nacional de Cultura, y cuando el Consejo Nacional de Cultura cambia y se convierte en el Ministerio de Cultura, el primer ministro de Cultura fue el intelectual y académico Armando Jara. Y yo estuve muy feliz. La primera persona que él nombró como investigadora titular de su ministerio fue Gloria Parrado. Eso implicó 100 pesos más de salario, era algo nominal, estaba en nómina como investigadora titular del ministro de Cultura, y fue Gloria Parrado. Eso tampoco se habla. Yo creo que hay que decirlo en este documental, porque es importantísimo. Mi mamá fue una persona que para estudiar pasó mucho trabajo. Ella empezó en la nada, en el cero, en el analfabetismo, hasta que llegó a ser lo que fue. Por lo tanto, ella estuvo todo el tiempo comprometida con ella misma, de que ella tenía que superarse, superarse, superarse. Era una obsesión. Ya muy mayor se hizo socióloga en la Universidad de La Habana. Es algo que me hizo admirarla muchísimo, porque no necesitaba ser licenciada en sociología, pero ella decía que para lograr estar y seguir tenía que tener esta titulación. Claro que tenía razón. Entonces ella hizo este esfuerzo enorme, ya muy mayor. Estudió sociología en la Universidad de La Habana. Mi mamá murió muy joven. Mi mamá murió con 60 años. Y para mí fue lo más duro que me ha pasado en mi vida. Nosotros estuvimos 38 años juntas. Bien y mal, pero juntas. El hecho de que ella ya no iba a estar, para mí fue un dolor que todavía lo tengo. La mamá es una sola cosa en la vida de uno. Y lo sé por mí, porque cuando la perdí, no he logrado sustituirla. Pero de ahí entonces yo lo que hice fue poner en orden su vida y mis pensamientos. Y entonces me metí como, pues no sé, unos meses, creo que fueron tres, cuatro meses, revisando toda la papelera, porque me sentí comprometida con esta obra de ella y esa papelera de ella. Decidí meterme en esa selva de papeles, que era su mundo, en el cual nadie entraba. Yo entré, desglosé su obra, clasifiqué su obra para su conservación. Creo que eso era una de las maneras de defenderla, de apoyarla, de cuidarla. Estuve muchos años con su obra, guardada en un clóset, clasificada por género. Sus teatros, sus cuentos y su obra académica. Porque es increíble que la gente no sepa que mi mamá tiene más cuentos que teatros. Y tiene una novela que intenté por dos veces publicar y no pude, porque Letras Cubanas no me apoyó. Eso es lo que ha pasado con su obra. Por lo tanto, yo decidí desde hace un par de años para acá, como yo soy una única hija, quiero que después que yo muera, quiero que la obra de mi mamá siga siendo protegida por Cuba. Decidí entregar al Instituto de Literatura y Lingüística toda la obra de Gloria Parrado. Ahí está la obra de Gloria Parrado completa. Está bien clasificada por mí. A mi manera de pensar, es uno de los lugares más serios para la conservación de la literatura cubana. De estos tiempos, no solamente guardo los recuerdos de las luchas políticas, sino también los momentos de soledad y tristeza que como gente nunca logré superar. Es a partir de esta etapa que comienzo a vivir momentos de ansiedad y depresión, tales como los tuve en Camagüey cuando mi madre murió. Y aunque nunca han logrado quitarme impulso para el trabajo y la creación como revolucionaria, sí me han restado como artista. Pues creo que de no haber tenido estos momentos de caída, habría logrado una obra como escritora, que no creo que tenga. Aunque algunos piensan lo contrario. Las ideas para hacer cosas han estado en mi interior luchando por salir, pero mis estados depresivos han logrado ir venciéndome, convirtiéndome en una gente un poco triste interiormente. Y cuando al triunfo de nuestra revolución, la vida se hizo hermosa y brillante, y a cada mañana me despertaba y me decía, Fidel existe, hemos triunfado. Es verdad todo. Algo más allá de mí misma me mantenía en la angustia, como en una especie de tinieble interior que me restaba para disfrutar de las cosas que habíamos alcanzado. Y lo peor es que nunca manifesté a nadie mi estado, sufriéndolo sola, en silencio, como antes hice mi trabajo, y como en otros tiempos desarrollé la poca cultura que alcancé mientras trabajaba de doméstica. A ver, a ver, te cuento algo más. Para mí, la relación con mi mamá, insisto, ha sido una de las cosas más importantes de mi vida. Tuvo varios momentos climáticos que implicaron cambios. Y creo que uno de los momentos más importantes en esa relación fue cuando yo tuve mis hijos, porque ella nada más había tenido a una sola hija, me había tenido a mí. Y creo que no tuvo mucho tiempo para tener otros hijos, porque ella estaba muy metida en su mundo revolucionario y en su mundo artístico como escritora. Y digo mundo revolucionario porque no creo que mi mamá haya sentido que estaba en la política. Ella sentía que estaba en la revolución. Ella sentía que estaba en un mejoramiento de la humanidad, de esta sociedad. El hecho de tener yo mis hijos, a ella le dio una ternura con relación a nuestra relación. Sintió un amor especial por mis hijos. Los niños, increíblemente, ella me apoyó cada vez que decidí tener uno. Entonces tengo tres. La primera vez, ella se sorprendió mucho. La primera hija, ella se sorprendió mucho. Y no estaba muy clara de cómo yo podía ser como mamá. Pero después se dio cuenta de cómo yo era como mamá, que era una mamá dedicada y con una gran pasión. Y yo además quise tener otra enseguida. Busqué otra niña, por suerte fue otra niña, la segunda niña, Claudia y Mariana. Y esta segunda niña, que la tuve separada de mi esposo, de mi mismo papá, pero con conflictos matrimoniales, mi mamá me dijo que la tuviera porque ella me iba a apoyar en todo. Cosa que hizo. Y después de muchos años, a los 11 años de haber tenido a mi hija Mariana, yo estaba casada de nuevo en un feliz matrimonio. Y tuve un niño varón y cuando salí embarazada ya, yo era mayor, tenía 35 años, 36 años, mi mamá me dijo, no dejes de tenerlo, tienes que tener ese varón. Tienes que tener ese hijo porque eso es lo que tú quieres. Y tuve a mi tercer hijo y ella murió cuando mi hijo Pablo tenía 3 años. Estaba feliz porque fuera varón, porque ella siempre quiso un varón y nunca lo tuvo. Fue muy bueno para ella, yo creo que fue muy bueno que yo tuviera los 3 niños. Ella fue una gran abuela, fue una abuela que quiso mucho a sus nietas. Para mí era muy importante el apoyo de ella, que no significaba que ella me ayudara en nada, porque ella no tenía tiempo de nada. Ella escribía y escribía, pero yo sabía que ella estaba ahí y por eso yo tuve mis 3 niños. Es interesante hablar de la relación de mi mamá con la religión y de la relación de mi mamá con la mística. Todo el tiempo estudiaba. Ella siempre estaba investigando, siempre estaba analizando, siempre estaba buscando respuestas. Y entre las respuestas que ella estaba buscando, de ser absolutamente atea, no tener nada que ver con el mundo de las religiones, pasó a ser absolutamente mística. Eso para mí fue sorprendente, porque en la medida que ella fue haciéndose mayor, ella fue adquiriendo un vínculo con algunas religiones como el espiritismo, la santería, un poco mezclaba todo esto. Dentro de las obras de teatro que ella tiene, hay una obra que no está estrenada, pero que me parece una obra fundamental de la teatrología de Gloria Barrado, que se llama Ituto. Una obra inédita, que está estrenada, ya se la hizo a un amigo santero que murió. El Ituto es la ceremonia que se hace al religioso después de fallecido. La obra de Gloria Barrado, creo que es una obra fundamental. Muchos hablan de la espera, Benbeti y Santa Rita, La Paz en el Sobrero, La Brújula, que ya hablé, ya dije sobre La Brújula y el encuentro de escritores y artistas de Cuba. El Juicio de Aníbal, una extraordinaria puesta en escena. Ella tiene obras para teatro infantil. Esta relación de ella con la mística, a mí me parece que terminó de conformar el universo de Gloria Barrado al final de su vida. Que terminó de diseñar a Gloria Barrado al final de su vida.